acuerdan estrategias para cuidar la salud de la población ocosinguense con información e imágenes de la red con la finalidad de salvaguardar la salud comunitaria autoridades municipales y líderes de las diferentes organizaciones de comerciantes y artesanos que se establecen en el parque central de la ciudad de ocosinguense entablaron una reunión en la que ambas partes coincidieron en que es de fundamental importancia la reactivación económica y establecer mecanismos para proteger a los consumidores y a los mismos comerciantes derivado del diálogo se acordó que algunas áreas como el kiosco la pila y otros puntos de mayor concentración serán acordonados con la finalidad de evitar lugares de socialización de igual forma los comerciantes se comprometieron a utilizar el cubrebocas y con minar a los clientes a realizar lo mismo durante su estancia en cada negocio en el mismo tenor determinaron que los establecimientos de giro de alimentos únicamente brindarán servicios para llevar y con entregas a domicilio implementando para ello todas las medidas precautorias emitidas por las instancias de salud para finalizar indicaron que en el caso de que la semaforización se modifique a una escala mayor se tomarán nuevos acuerdos que podrían derivar en el cierre total del parque central para evitar la proliferación de contagios del virus del COVID y sus variantes y de esta manera proteger a la población en general en Ocozingo Chiapas